Estamos en el Anecdotario de Guillermo Coppola, el número uno de las anécdotas. Contame alguna cosa divertida de Maradona y Coppola en Cuba. Guillermito, te cuento. Una de tantas historias que tenemos con el comandante. Salimos una noche, como tantas. No divertirse. Hacemos tantas. Nosotros fuimos una recuperación en Cuba. Por eso te digo, algo divertido. Nos recuperamos. Nos recuperamos el tiempo que habíamos perdido. Perfecto. Salimos una noche, boliche, baile, música, alegría, gente con nosotros. Bienestar. Nos volvemos a casa. Ya era una hora prudencial. Ponele seis menos cuartos de la mañana. Ah, bien, bien prudencial. La hora tranquila. Volvemos para casa, a la pradera. Chau, 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 chau. 15, 20 minutos que estoy por la expedición. Sí. ¿Viste? Golpean la puerta. Fuerte. Señor Coppola, señor Coppola. Sí, con una desespera. Yo digo, chau, Diego. Siempre estaba ahí. ¿Qué hizo, Diego? El diente que hizo, incendió algo, mató a alguien. ¿Qué habrá hecho? Señor Coppola. Sí, ¿quién es? Mirna. Mirna, la chica que trabajaba con nosotros. Digo, ¿qué pasa, Mirna? No es momento, Mirna. ¿Qué pasa, Mirna? El comandante. ¿Qué? ¿Qué comandante? Fidel Castro. No. ¿Cómo, Fidel Castro? No puede ser. Me pongo un short. O Jotas. No. Salgo para la casa de Diego, que era 20 metros. Ya conocí a Dolores. Sí. Ya conocí a Caseros. Me tocó. Dije, voy a conocer Guantánamo. Dije, donde Fidel llegara al piso, abriera esa puerta, era Guantánamo seguro. Perfecto. A todo esto, la música, el taco. En una villa nació. Rodrigo, a full. A full. ¡Comandante! Le pegó un grito impresionante cuando lo tenía a un metro. Y me mira. Sí, Guillermo. ¿Qué pasa, Guillermo? Digo, ¿vio los grafitis que Diego escribió en la pared? Comandante. En uno decía, vení, Fidel, apurate, te necesito. Y en el otro, Guille, el más grande, entre todos los grandes. Diego 10. ¡Dio, comandante! Siempre lo espera. ¡Qué bueno que vino! Diego nada. Diego nada. Seguía la música al taco y el comandante seguía subiendo. Entonces, apelé al último recurso. Un silbido que teníamos entre los dos. Ante ese silbido, Diego tenía una emergencia. Esa era la emergencia. Emergencia. Y siempre, en cualquier estadio del mundo, yo silbaba y a los 7, 6 segundos máximo, me descubría. Hago eso, baja, Rodrigo, la música. Se escucha el ruido de la llave. Abre la puerta, Diego. Pensá esto. Pensálo bien, ¿eh? Sale. Estaba un poquito gordito. Un poco. Franja amarilla. Descalzo. Cuando Diego está descalzo, el pie se le hace un poquito redondo. Un poquito se hincha, retiene. Pantalón de bla yunta, de boca. Largo, brilloso. Y el inodoro tiene una tapa. La tapa tiene dos elementos. El aro de collar. Comandante, este es un regalo para usted. Uy, Dios. No, yo lo miro. Me mira. El comandante me mira. Pasan 5 segundos. Yo pensé, le di una pastilla que no era. Lo enloquecí. Y ante ese silencio sepulcral, con esas miradas que te penetraba, sobre todo la del comandante, diciéndome, ¿qué me está diciendo? ¿Qué tengo que hacer? No entiendo. Ahí saca la tapa. Y la tapa tenía prolijamente pegada la foto de George Bush. Y le dijo, comandante, este regalo es para que cada vez que la use, se la dedique. Impresionante. Tenía esa tapa. Después, porque nos quedamos, él dijo, algún día va a venir y yo se la voy a regalar. La tenía esa hace mucho tiempo. El comandante se quedó con nosotros la mañana. Faltaba bajar las cositas que había por ahí. Nunca las bajamos, nos quedamos ahí, disfrutamos un desayuno. El comandante tranquilo, feliz. Y Diego, con esa genialidad que lo tiene que respirar. Respiraste tranquilo. Respiré tranquilo. Increíble. Deja,니다. No, ya, no. O celdae. No, ya. No, ya. No, ya. No, ya. No, ya, no. ¡Suscríbete.